Despacito Y sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy de metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está ajustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Subir las paredes de tu laberinto Descubre un cuerpo a tus manos gritos Subir, 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 subir Y Homebook Just- FG Oh, oh, oh. Hey, sexy lady. Oh, 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 oh. Si te pido un beso, pensámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llegó tiempo intentándolo. Mami, estoy cambiándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabes. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza. Yo que eres malicia, tu vida en mi cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un rompecabezas Pero pa' notarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Sube las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo el manuscrito Sube, 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 sube Sube, sube ¿Qué te cuentes si no estás conmigo? Pasito a pasito Hey, sexy lady Oh, 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 oh Hey, 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 hey Bien en on, que we ain't on a norm Baby, baby, na no more Jom, I don't know Despacito, vamos a un nuevo playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, hay bendito Para que me siento seguir contigo Yo no wanna say Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Sube, 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 sube Los lugares favoritos Los favoritos, favoritos Despacito, vamos a un nuevo playa en Puerto Rico Nos vamos pegando poquito a poquito Hacer de tu cuerpo todo el grito Sube, si que olvides tu apellido Hey, 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 hey Despacito Hey, 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 hey Gracias.